La última ola de coronavirus provocó en septiembre un segundo mes consecutivo de crecimiento laboral decepcionante, ya que los estadounidenses evitaron restaurantes y viajes y se mostraron reacios a unirse a la fuerza laboral. Los empleadores estadounidenses agregaron 194.000 empleos en septiembre, dijo el viernes el Departamento de Trabajo, una cifra inferior a los 366.000 en agosto y muy por debajo de los más de un millón de empleos agregados en julio, antes de que la variante Delta más contagiosa generara un aumento en los casos de coronavirus en gran parte del país. Sin embargo, el presidente Joe Biden prefirió enfocarse sobre la positiva cifra de desempleo en medio de una grave crisis económica y de salud pública. El informe de hoy tiene la tasa de desempleo que descendió al 4,8%, una mejora significativa desde que asumí el cargo y una señal de que nuestra recuperación está avanzando incluso frente a una pandemia de COVID. Fue la primera vez que el desempleo cayó por debajo del 5% desde el comienzo de la pandemia. Por esa razón, Biden también promulgó su agenda económica pidiendo que se finalice el plan de infraestructuras de 3,5 billones de dólares para que puedan generarse más empleos. Estos proyectos de ley tienen que ver con la competitividad frente a la complacencia, oportunidad contra decadencia. ¿Se trata de liderar el mundo o si vamos a dejar que el mundo nos pase? Los datos publicados el viernes se recopilaron a mediados de septiembre cuando la ola de Delta estaba cerca de su pico. Desde entonces, los casos y las hospitalizaciones han disminuido en gran parte del país y los datos sugieren que la actividad económica ha comenzado a recuperarse. Si estas tendencias continúan, el crecimiento del empleo podría acercarse a su ritmo anterior a la Delta a finales de este otoño. La idea es que estos datos reflejan la situación del mes pasado, no la actual. Sin embargo, el reciente decrecimiento muestra la continua vulnerabilidad de la economía a la pandemia y los desafíos que permanecerán incluso una vez que termine. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.